La cadena de televisión France 3 difundió fragmentos de un video en el que se observa dos periodistas secuestrados por talibanes afganos, pidiendo la ayuda del presidente Nicolas Sarkozy para salvar su vida. El secuestro de Stéphane Taponnier y Herb Guesquier de la cadena de televisión France 3 ha servido para ejercer presión sobre el gobierno francés. Los talibanes exigen la liberación de sus prisioneros a cambio de los periodistas, de lo contrario los matarán. El video fue dado a conocer este lunes en la página de internet de los talibanes Alemara.info y se puede observar a los rehenes haciendo declaraciones similares en francés. Ambos parecen estar en buena salud, aunque cansados y hablan despacio y con claridad. Los reporteros de France 3 recorrían las calles de Kapisa, al norte de la capital, Kabul, junto a un conductor afgano y su traductor, cuando fueron capturados en diciembre pasado. En una declaración en la página web, los talibanes dijeron que habían enviado una lista de los detenidos cuya liberación exigían a cambio de los prisioneros franceses. France Televisión se había negado a revelar los nombres e imágenes de los dos periodistas, asegurando que era por seguridad de los rehenes. Extremistas y grupos criminales han llevado a cabo numerosos secuestros de periodistas extranjeros en Afganistán, los cuales se realizan por lo general en áreas rurales del país. Gracias.